Sí, trabajando activamente, en este caso avanzando con una instancia superior a las tareas de prevención y de control en vía pública, cosa que seguiremos haciendo, por cierto, para desalentar las picadas callejeras, este tipo de prácticas tan peligrosas que ponen en riesgo la vida de todo el entorno, de quien practica la picada, pero decidimos hacer una presentación judicial también, cosa que se materializó los primeros días de enero de este año, cayó en la fiscalía del doctor Claudio Viedo, recibimos afortunadamente una muy buena recepción por parte del fiscal, quien rápidamente instruyó una serie de acciones, atento a la presentación que nosotros hicimos, una presentación muy exhaustiva, con elementos precisos, con filmaciones, en donde podíamos acreditar puntualmente quiénes eran las personas, los vehículos, que nosotros sabíamos fehacientemente que participaban de este tipo de conductas, alterando el orden público, alterando la paz y el descanso de la familia de todos los alrededores. Además solicitamos en la propia presentación que se intervenga también, porque es parte del delito, sobre aquellas computadoras, sobre aquellos sitios de internet desde donde se promueve, se instiga, se difunde, se exhorta a participar de este tipo de prácticas también. Y el fiscal entendió que había elementos para entonces propiciar una serie de pedidos de allanamientos, cosa que se concretaron en el transcurso de las últimas horas y fruto de esos allanamientos se logró decomisar los vehículos que nosotros habíamos denunciado, que estaba presuntamente probado, cosa que ahora deberá terminar de probar la propia justicia. Además de los vehículos, las computadoras también, desde donde se llamaba a participar de este tipo de situaciones. Y además también con una sorpresa no menor, que constituye otro delito, que es que en una de las viviendas allanadas aquí del partido de Morón, también se encontró con armas de grueso calibre, armas ilegales, que eso da naturalmente lugar a la instrucción de otra causa, que la justicia tendrá que sustanciar oportunamente. Pero lo que queríamos era expresarle a la comunidad este trabajo, expresarle al conjunto de las familias que seguiremos trabajando articuladamente, municipio, policía, Poder Judicial, que ahora hemos recibido una respuesta más que comprometida del Poder Judicial también para erradicar este tipo de situaciones. Y que sepan aquellas personas que han decidido practicar este tipo de conducta, que además de continuar con los operativos de control, de prevención, que seguiremos haciendo en vía pública, seguiremos con este tipo de situaciones, seguiremos llevando adelante denuncias, y que probablemente tenga como consecuencia esto que ha pasado en las últimas horas, que quizás la detención no se produce durante el momento en donde se está corriendo la picada, pero que pocas horas después va a tener consecuencias. De hecho, en la propia causa que nosotros presentamos, hay otros vehículos señalados, hay otros vehículos en virtud de esto que tienen pedido de secuestro, y que seguramente producto del accionar de las fuerzas de seguridad, tanto provincial como federales, se proceda a su secuestro, porque ya están alertados todos los mecanismos para que eso suceda. Así que, bueno, seguiremos trabajando en esta dirección, porque sabemos que es una de las demandas de nuestra comunidad.